Nos alegra mucho que se salga a mostrar la disconformidad con la política que el Gobierno Nacional lleva adelante y esperamos que por lo menos los legisladores que son de la oposición reflexionen y no le den los votos suficientes que el Gobierno necesita para aprobar este presupuesto que lo único que tiene es más ajuste y más perjuicio para los trabajadores. ¿Cómo impacta hoy el cierre de la empresa Calzar? Mucho, nos duele muchísimo principalmente por las familias que se están quedando sin el sustento. Eso nos duele y nos duele muchísimo y creo que no se hacen los esfuerzos suficientes como para salvar las empresas. Ellos claramente tienen únicamente un objetivo económico, pero desde el Gobierno se priorizan otras cosas. Es una decisión de todas las centrales de organizar esta marcha, de organizar este acto en unidad y por supuesto las cuatro centrales encabezamos la marcha. ¡Que defiendan la comunión! ¡Que defiendan la educación pública! ¡Que defiendan la salud pública! Hay adhesión de la gente, hay voluntad de parar, pero también hay servicio para la comunidad. Así que estamos presentes con un grupo de compañeros apoyando la medida y pidiendo por un Ministerio de Salud Nacional un presupuesto para salud que sea superador del actual y que sigan con los programas de inmunización y que den marcha atrás a todo lo que han presentado en este proyecto de miseria. Esto refleja el hartazgo que está teniendo el pueblo con las políticas económicas ambradoras que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Esto además de estar organizado por las cuatro centrales, se está viendo mucha gente independiente que se está sumando a la columna. Eso quiere decir que no somos golpistas ni queremos que no haya una gobernabilidad. Simplemente es que le decimos basta, que pare con esta política porque así no se puede seguir. Bueno, nosotros rechazando por supuesto todas las injerencias de los organismos como el Fondo Monetario Internacional que lo que han hecho es condicionar al Gobierno de Macri y empezar a sacarle la soberanía política para conformar el nuevo presupuesto. Y en ese nuevo presupuesto lo que hacen es tratar de abolir el Estado. Así que por supuesto que estamos absolutamente en contra de las políticas económicas de este Gobierno y esta marcha es exclusivamente para decirle que no a la injerencia del Fondo Monetario en la confección del presupuesto, que es solo hacerlo para resguardar los intereses del sistema financiero. La situación que atraviesa el INTA hoy es crítica. La situación que atraviesan los trabajadores del INTA es la misma que atravesamos todos los trabajadores de la Argentina, estamos diciendo que no al ajuste, estamos diciendo que no al presupuesto del Fondo Monetario Internacional y estamos tratando de construir la unidad de los trabajadores en la calle para ponerle un freno a esta destrucción, a esta situación en la que realmente está en peligro la patria. ¿Hay una conciencia colectiva del impacto de las políticas del Gobierno de Macri al interior del organismo? Realmente crece día a día por la evidencia concreta de que hoy INTA no puede pagar la luz, no puede pagar el combustible para hacer funcionar los colectivos, no puede pagar el gas, no puede garantizar el servicio de limpieza. La situación es dramática dentro del INTA como lo es en un montón de organismos del Estado. La realidad es que el Estado Nacional, el Gobierno de Mauricio Macri ha abandonado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a su suerte.